Sibate se adornó con arte callejero, este fue el lema del primer encuentro departamental de arte circense, realizado en las instalaciones del Coliseo de los Deportes. Con este gran evento culminó Exposibate 2016, avanzamos hacia la cultura. En las instalaciones del Coliseo de los Deportes, Sibate recibió diferentes agrupaciones artísticas que deleitaron a los habitantes del municipio con arte callejero, acrobacia de tela, danza contemporánea, clones, malabaristas, pulsadores y teatro. Asimismo, se realizó la clausura de Exposibate 2016, avanzamos hacia la cultura. Con todo éxito realizamos el primer encuentro departamental de arte circenses, también tuvimos un impacto regional, recibimos grupos de Zipaquirá, de Soacha, grupos de Bogotá incluso, y bueno, esta fue la clausura de Exposibate 2016, avanzamos hacia la cultura. Aquí no se siente el miedo, ni nos afecta la crisis. Allí se presentaron agrupaciones como ADC, Aerotopia, La Caja Negra, Los Pilochanes, Inconsciente Colectivo, Dos Mundos al Arte y Gabriel Escobar. En este evento contamos con la presencia de nueve agrupaciones, de nueve actos de diferentes municipios, de diferentes disciplinas, actos de acrobacia, actos de malabares, también tuvimos telas, tuvimos fuego, tuvimos zanqueros, tuvimos incluso una rueda también, tuvimos diversidad de actos circenses, incluso tuvimos, uno de los grupos hacía un ensamble, tuvimos una puesta en escena de todas las artes escénicas, hacía danza, hacía teatro, circo, tuvimos gran variedad de agrupaciones de la mejor calidad del departamento. Expo Cibate 2016 fue un escenario cultural donde los cibateños disfrutaron de diferentes muestras artísticas en el municipio. Todas las actividades culturales salieron en orden, resaltamos el comportamiento de la gente, el comportamiento del público, es un público que supo acudir al llamado cultural, es un público que supo reconocer las actividades culturales y que disfrutó cada una de todas las jornadas culturales que tuvimos en el marco de Expo Cibate 2016 y bueno, podemos decir con seguridad que avanzamos hacia la cultura. ¡Suscríbete al canal! Alcaldía Municipal de Cibate, garantía de buen gobierno.